Bueno, nos acercamos al final, así que vamos a invitar al último músico invitado de la noche, tecladista, también ex Rata Blanca, con la cual grabó dos discos para esa banda, también cálculos que todos ya saben quién es, así que pido un fuerte aplauso para el señor Javier Retamoso. Un aplauso para Retamoso, vamos, vamos con la última, gracias por venir, muy bueno todo esto. Gracias a Rini, a Chupi, a toda la gente de la DJ Live Fest que organiza esto, y también a la gente de Museo Rock, un aplauso, veo que terminamos siendo muchos de vuelta, está bueno, está bueno. Les pido palmitos ahí atrás, vamos, ahí atrás. ¡Chupi, chupi, chupi, chupi! Un aplauso para Retamoso Lungen Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!